El rey Felipe sigue recibiendo, espaldarazos, de los más altos niveles del gobierno de España, desde donde se muestran confiados en que los escándalos de Juan Carlos no deben ser vinculados con la figura del jefe de Estado quien en todo momento se ha mostrado a favor de una investigación profunda a los hechos. Carmen Calvo, la vicepresidente del gobierno y ministra de la presidencia, aseguró hace unas horas que el rey de España está libre de culpa por los actos de su padre, pues ya se ha comprobado que su hijo no ha sido beneficiado con las tramas de corrupción a las que se le inculpa. De igual forma, la funcionaria aseguró que el rey emérito ya no volverá a ejercer su presencia en actos oficiales por lo que no se espera presencia. Juan Carlos ya no está en la vida pública ni recibe fondos públicos. Y estamos hablando del pasado del jefe de Estado anterior y que nada afecta a la actividad del rey Felipe. De esa manera, Calvo defendió la imagen del esposo de la reina Leticia, a quien desde diversos sectores políticos se le ha fustigado al vincularlo con los escándalos de su progenitor. La postura del hijo de Sofía de Grecia, en todo momento, ha sido la de apoyar una investigación profunda en este caso e incluso anunció ciertas medidas en contra de su padre que jamás se llegaría a pensar que tomaría. El rey Felipe renunció a la herencia de Juan Carlos y, por si fuera poco, le suspendió el sueldo que le corresponde, lo que demuestra su posición a favor que se realice una indagación en este momento. Las palabras de apoyo por parte del gobierno de España hacia «Su Majestad» siguen llegando, lo que deja... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!